Tengo una espina de hierro clavada en el corazón Y cuanto más tiempo pasa más duele Tengo la sensación de que se oxida Pero por mucho que corra no se olvida Pero esta espina de hierro que llevo en el corazón Ya no me deja seguiros a nadie Paso las noches corriendo queriendo desaparecer Pero por mucho que corra no se olvida Tengo una espina de hierro clavada en el corazón Queriendo desaparecer Clavada en el corazón Queriendo desaparecer Mi novia me dejó Noche a Dios Por ese orden Yo creía que tenía algo distinto a todo lo demás Y desde luego lo fue en algún momento Y con él se fue también la mayor parte de mi esperanza Mi novia me dejó Mi novia me dejó Mi coche a Dios Por ese orden Lavada en el corazón queriendo desaparecer Lavada en el corazón queriendo desaparecer ¡Gracias!